El Señor nos llama y nos reúne, somos un pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, no reparte el pan. Por todos los caminos nos sales al encuentro, por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo tu paso salvador. El Señor nos llama y nos reúne, somos un pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, no reparte el pan. Con pocas a tus sienes, nacidos de las aguas, a festejar unidos, una nueva creación. La sala del maujete se llena de invitados, estamos reunidos. En medio está el Señor. El Señor nos llama y nos reúne, somos un pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, no reparte el pan.